... Nos encontramos en un barrio cualquiera, que podría ser de cualquier ciudad española, y esta calle y esta comunidad de propietarios no tiene ningún particular, salvo por lo que podían haber sido sus trasteros y su garaje, donde han pasado cientos de grupos, guitarristas, cantantes y gente con mucha ilusión, porque aquí se encuentran unos locales de ensayo, sí, unos locales donde un artista paga una cantidad por un espacio para poder ensayar. Hay muchos en España, pero este fue de los pioneros. ¿Quieren acompañarme a conocer sus historias? Estamos entrando en Caraboz, uno de los locales legendarios del panorama madrileño de los locales de ensayo. Y vamos a ver si está Pepe, que es la persona con la que hemos contactado, para que nos enseñe un poco en qué consiste este lugar tan especial. Hola Pepe, veo que es el que estás aquí un poco al cargo, al menos por las tardes. Estoy todas las tardes al cargo. ¿Todas las tardes aquí? ¿Controlando un poco al personal que entra, al personal que sale? Controlando al personal que entra, al personal que sale, a los compañeros y demás. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Caraboz? Pues desde el año 85. ¿Cuándo abrió este local? Ese mismo año. O sea, que estamos hablando de uno de los locales más importantes de ensayo. Estás hablando del local más antiguo, estás hablando del pionero de los locales de ensayo de la Comunidad de Madrid. En julio de 1985, esta idea, esta locura, empezó a funcionar. Siendo uno de los primeros locales, ¿aquí ensayaría la creme de la creme del pop rock español? Todos, todos. Desde los más antiguos, por ejemplo, en el tema de la fila, Radio Futura, Mecano, todavía tenemos a la batería de Mecano ensayando aquí. ¿Ah, sí? Calastrugas, ¿eh? Tenemos a Radio Futura, tenemos a Luis Ezerón y a Santiago Ezerón, que todavía están aquí de los locales. ¿Quieres que me presente? Hola, soy Luis. Hola, Luis. Un histórico de los locales Carabox, que, además, hago proselitismo, os lo recomiendo a todos. Es el templo del metal. ¿Por qué estos locales y no otros? ¿Por qué siempre aquí, continúas aquí y vives aquí, como quien dice? Desde luego, este fue uno de los primeros locales que provee, bueno, sí, de los primeros que provee en mi vida y opino que los demás locales, los locales de Los Orteras, son impresentables. Por lo cual, he vuelto a Carabox, que es donde debo estar. Bueno, estamos con Álex, que es uno de los que lleva más tiempo en el local, que ahora nos va a ir contando. ¿Cuántos locales hay? Es muy largo esto, ¿no? 32. Porque habrá grupos de todo tipo, ¿no? ¿Qué tipos de música es la más habitual? ¿Rock? Sí, hay mucho rock, pero vamos a ver, hay mucha gente que hace pop y tal y alguno que hace un poco de jazz y cosas. O sea, el 21, el último de la fila. Vamos a ver. ¿Pasar por aquí? Bueno, bueno, esta es tu guarida especial. Veo que tienes un pentagrama, das clases o... ¿Y todas estas baterías son tuyas? Sí. ¿Nos las puedes enseñar? Sí. ¿Y nos cuentas qué diferencias tienes? Sí, esta es electrónica. Espera, cuidado, que se va a caer eso. Esta es la electrónica. La utilizo porque en principio con la batería acústica, pues te puedes quedar un poco sonado como los gloseadores, más que nada, porque como tiene diferencia tanto volumen, pues con esta me puedo concentrar un poquito más. Y bueno, aquí ya luego es una batería igual que esta, lo que pasa es que la tengo colocada para zurdo por la vez cuando toco para zurdo. Ya bueno, aquí se suelen sentar los alumnos y ya bueno, tocan el pad tanto en esa batería. Cuando están todos los grupos tocando, esto se oye bastante, ¿no? Están todos los grupos tocando, esto es una maravilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama vuestro grupo? Somos Trapos Sucios. Trapos Sucios. ¿Sois cuatro? ¿Estáis completa la formación? Bueno, somos tres y hoy estamos probando el cuarto que se va a quedar con nosotros. O sea, que te hemos pillado justo en el casting del momento. Bueno, ¿y qué tal lo ves? Bueno, bien, lo veo bien. Lo ves bien, ¿no? No me llamo más de 20 minutos. Sí que tampoco. Ajá, bueno. Y vosotros habéis ensayado en otros locales distintos a Caraboz o siempre habéis estado en Caraboz. En garajes, en otros locales, en tu casa, o sea... Un poco la vida en música. Somos viejos rockeros. Yo llevo cuatro meses tocando con ellos y son los primeros. ¿Y dónde ensayabas antes, en casa? O sea... Sí, me daba clase, pero no... Es el primer grupo. Ajá, es el primer grupo, la primera formación en la que estás. ¿Y Beto? ¿Qué nos puede contar? Yo vengo de muy lejos. ¿Ya veo ya? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? En España dos años. ¿Dos años? Sí. Y vengo tocando ya en mi país hace mucho tiempo. ¿De dónde eres? Yo soy de Mozambique. Mozambique. Sí. Pues nos interrumpimos más, os seguimos aquí con el casting. Buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!